hola hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de inmobiliaria brito y asociados aquí le presentamos este avance informativo de lo que viene por ahí se trata de una finca ubicada en una zona poblada campo pero poblada así que si eres de los que andas buscando un terreno para mudarte al campo o tener tu casa de veraneo para hacer tu villa con río miren aquí le traemos esta propiedad en las próximas horas que se está vendiendo en un precio especial así que si usted está buscando una finca con río y no dispone de mucho dinero es decir de 10 15 20 millones de pesos para comprar un terreno un terreno con río aquí le traemos esta en precio especial 29 tareas con río en una zona que se puede hasta vivir si usted quiere así que mantenga sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad será pues hasta la próxima entrega bye bye 3 2 2 3 4 4 5